Muchas gracias por estar aquí. Comenzamos el videíto dando un toque de decoración, esta vez en la cocina. Bienvenidos a Vida con Marisol. Para los amiguitos nuevos aquí en casita, así es mi cocina. Se las voy a mostrar, ya está limpia. Lo que necesitamos limpiar es la estufa que tiene unas manchitas. Y vamos a comenzar con una decoración que ya tú vas a ver que con unos toquecitos hasta de calcomanía hacen la diferencia. Música Desde el coffee bar hasta la cocina. Luego ya en el family creo que nos vamos con puros neutros. Déjenme saber qué piensan. Música 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 Amiguita, te doy esta idea, si tú no quieres seguir gastando en decoraciones con solamente tú ponerle un sticker, alguna jarrita, algún vasito, platito, ya totalmente lo cambian. Cuéntenme, ¿piensan de coral para San Valentín? ¿Van a salir con sus novios, su esposo? ¿Qué piensan hacer? 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 ¡Suscríbete! 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 al final del videito pero acuérdense que tenemos una cita el próximo lunes, comenzando la semana con mucho ánimo para darle un toque de limpieza, de organización a un espacio de la casita